Como diseñadora de modas, prefiero trabajar con insumos propios de mi tierra. Me encanta la fibra de alpaca porque es versátil y habla muchísimo de nuestro origen milenario. Me tomo mi tiempo para darle a mis prendas la historia que necesitan. Quiero lograr un impacto social positivo y ser parte de una industria ambientalmente social. ¿Te has preguntado qué significa usar una prenda hecha con fibra de alpaca? Claro, siempre lo digo. Se trata de sentirte acogida por tu propia cultura. Pero para poderte sentir así, necesitamos hablar de trazabilidad. Eso significa de dónde viene la materia prima. ¿Quién es el criador? ¿Cómo cría sus alpacas? Si las trata con cariño, con respeto. Si el manejo es responsable. Mejor dicho, ¿cuál es la realidad de ese criador? Justo quería llegar a ese punto. Es de vital importancia tener toda esa información para poder crear y promover nuestras marcas. Te cuento que me voy a ver cómo crían a las alpacas. Y también a conocer a las artesanas cómo trabajan con la fibra. Y definitivamente es muy importante para un consumidor responsable conocer todo el eslabón de la cadena. Nosotros tenemos como concepto claro, un animal con buena alimentación vamos a tener mayor cantidad de producción en lo que es fibra y en lo que es carne. Ahora, si es que hablamos de longitud de crecimiento de la fibra, cuando a los animales le tratamos bien, le hacemos comer bien, de repente le podemos colocar algunos suplementos más para su desarrollo, todo. Entonces también hay producción de fibra mayor, peso de el eslabón tenemos. La efectiva consiste básicamente en recuperar la fertilidad de los suelos, recomponer el ciclo de nutrientes de los suelos. Y esto se hace efectivo porque la alpaca es un animal que se puede decir que es un animal ecológico, el cual no daña las pasturas ya que tiene una almohadilla plantar. Y también tiene un rodete dentario, el cual no arranca las plantas, simplemente muerde y arranca ligeramente, lo cual no depreda las pasturas. Nosotros para también tener la buena calidad de fibra que tenemos necesitamos manejar los recursos naturales, proteger. Hacemos las cosechas de agua, que son en espejos de agua, canales, canales de absorción, para que el agua nos dure mucho más cantidad de tiempo, que riegue más bufedales, que riegue más pastos que estamos sembrando. Y también para regar las zonas guaneadas. Esa es la forma de nosotros regenerar y cuidar el medio ambiente y también con nuestro ganado, darle la calidad de vida para el ganado, para que el ganado nos dé una buena calidad de fibra para nosotros, tener la materia prima y tener productos para el mercado. Actualmente hay la necesidad de medir el tema de huella de carbono, el acceso a mejores prácticas de bienestar animal, la cual venimos desarrollando ya desde el año pasado como Michel y compañía, a través del estándar de la alpaca responsable, en la cual ya tenemos bastantes productores asociados bajo este programa y estamos demostrando a través de esta certificación al consumidor final que sí efectivamente en Perú se da un buen trato animal a las alpacas. Y lo que se produce también proviene de animales bien cuidados, del cuidado del medio ambiente y del bienestar social. Y aseguramos también la cadena de custodia. Entonces el llamado es aprovechar los espacios donde se reúnen el tema académico, público y privado para analizar y revisar qué actividades o qué necesidades tiene cada sector para generar investigación en base a eso. La fibra de alpaca nos la compran con 10 soles, pero nosotros sacando un producto pequeño de la misma cantidad de fibra, tenemos más entrada. Es por eso que nosotros hemos pensado en formar nuestra asociación para seguir adelante y para seguir teniendo una entrada extra para nosotros tengamos un empoderamiento económico para nosotras mismas. La esquila actualmente dura entre 3 a 5 minutos si es electromecánica y con esa tijera se usa dos personas por lado y dura entre 5 a 10 minutos. La idea es no prolongar ese tiempo y también el esquilador es una persona que está capacitada y va a evitar en todo momento realizar un corte y evitar también que los animales preñados sean sometidos a mucho tiempo. Cuando están muy avanzadas en la preñez ya no se esquilan. La moda rápida sí ha alterado los hábitos de consumo y es momento de hacer una pausa. Lo ideal sería poder educar al consumidor para no comprar tanto, comprar lo esencial y poder satisfacer sus necesidades de vestimenta de una manera mesurada. La alpaca como una fibra natural es una fibra que tiene muchas bondades porque es biodegradable. Entonces si queremos resaltar las fibras naturales esa es una de las reales ventajas. Uno su biodegradabilidad muy rápida, su cero contaminación a los océanos, a las aguas, como si lo hacen los acrílicos y también tiene un ciclo de vida mucho más largo, tiene más durabilidad. Es maravilloso avanzar acompañados hacia un objetivo común, teniendo claro que el cuidado y la dedicación fortalecen nuestras propuestas. Priorizar una moda ética y sostenible nos permite integrar y revalorar tanto a los criadores como a las mujeres artesanas y todo su saber. Y a los investigadores también y desde luego ese consumidor responsable que de todas maneras nos buscará. Juntos estamos transformando el Perú. ¡Gracias! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.